Y en un tiempo me fui para Estados Unidos, pero nada, no me gustó allá muy bien. ¿También fue norteño? Sí, ahí vanos de mojado, sí. ¿Qué dijo? No, yo no soy de aquí. Sí, no, hasta carajo. Está muy duro, ¿verdad? Andar así en una tierra que no es la de uno. Sí, cómo no. Este, ¿a nadie le cae uno bien? No. Pues es que la vida del ranchero así es. Sí, es andar a uno a ver qué Dios le da. Sí, sí, sí. Sembró la milpita cuando llueve y eso. ¿Sembró este año? Sí. ¿Y cómo va la milpita? Está chafilla, pero ahí va. Ahí va, pues. ¿Qué tal amigos? Quiero decirles que hoy, bueno, pues, nos vamos a meter de vaqueros aquí con nuestro amigo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama usted? José Huizar Dorado. Uy, ya salimos tocayos. Sí. Guizar. ¿De dónde Mero es originario? De aquí, el ranchito este de Jomulco. Jomulco. Sí. Órale. Este, lo vemos que anda aquí por la orilla de la carretera cuidando sus vaquitas. Sí. Este, porque, pues, aquí está bueno, bendito a Dios. Ya la agüita nos favoreció poquito. Y aquí llenan las vacas. Aquí llenan, sí. Pues, mira cómo está bueno. Ey, este, me dice que ya nomás estas dejó. Tengo cuatro becerras en la casa, las que mamonas. De las que aparta para el chorro de leche. Para la orilla de ahí. No, no, pues, está bien. Ya tienen seis, siete meses aquellas que tengo en la casa ahí. De hecho uno dice, mamá, ni no da nada. No, pues, la cosa es de que ya están buenas para quitarlas. Sí, ¿verdad? Sí, pues, mire, esa que va ya casi está buena. Porque después ya muy grande las becerras las secan. ¿A qué se dedicó en su juventud aparte de crear ganadito? Pues, ahí. Agriculturo, de sembrar y eso. Y en un tiempo me fui para Estados Unidos, pero no, no me gustó allá muy bien. ¿También fue norteño? Sí, ahí vanos desmojados, sí. ¿Qué dijo? No, yo no soy de aquí. Eh, no, está carajo. Está muy duro, ¿verdad? Andar así, en una tierra que no es la de uno. Sí, cómo no. Este, a nadie le cae uno bien. No. ¿Verdad? No, no, a nadie le cae uno bien. No. Este, y luego, pues, difícil para encontrar trabajo porque luego no piden el papel. Los papeles, sí. Los papeles. Este, sí agarra uno trabajo, cómo no, pero. Son las hormigas y pican muy recio. Oiga, y ahorita es el tiempo que están más bravas. Ahorita es el tiempo. El tiempo de las aguas esos animales pican más recio, ¿sabe por qué será? A ver. ¿Cómo que andan enojadas? Sí, andan enojadas, sí. ¿Semental no tiene? No. ¿Renta cuando una vaquita se brota? Rentamos. Renta, pero no, pues, tienen que estar buenos los sementales. Que renta porque sus vacas están grandes, están encuerpadas. Sí. ¿Hace su quesito? Sí. No, qué bueno. ¿Cuántos hijos tiene de familia o hubo en el matrimonio? Dos nomás, una muchacha y un muchacho. ¿Nada más dos? Sí, pues, ya pagué un tanto. ¿Qué dijo? La vida está muy difícil. No, 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 pues, sí, este, y ya, pues, ellos ya hicieron su vida, ¿verdad? No, bueno, la muchacha ya se me casó, pero el muchacho está ahí en la casa. Oh, todavía no. Soltero, ahí. Ah, bueno, como quiera tienes ayuda también. Sí, cómo no. Este, tienes ayudita y, porque sí, sí, este, pues, en la familia vemos de todo. Sí, ¿verdad? Unos que somos amables, otros que... Hacemos más carambas. Sí, sí, sí. ¿Usted cuántos hermanos tuvo? Cinco o seis, pero uno ya murió. Ya todos murieron, ya casi. ¿Ya lo andan dejando solo? Ya quedamos nada más cuatro, ¿no? Pues, han muerto dos. Dos hermanos han muerto. Dos hermanos. Y una hermana, dos hermanas. ¿También se dedicaron al campo ellos? Sí, también. Pues, es que la vida del ranchero así es. Sí, ya pidieron dar a uno a ver qué Dios le da. Sí, sí, sí. Sembrar la milpita cuando llueve y eso. ¿Sembró este año? Sí. ¿Y cómo va la milpita? Está chafilla, pero, pues, ahí va. Ahí va, pues. Estaba muy seco, no es que le llueve. Apenas llovió ayer y cayó una agüita ahí. Sí, el temporal, bueno, llegó temprano, como se había visto otras temporadas. Sí. Ahora llegó temprano, pero en algunas partes no ha sido igual. Hay partes que sí está muy llovido, partes que poquito. Como si le quisieran comprar esta vaca, la más grande esa, ¿qué precio tienen aquí ese tipo de vacas paridas? Oh, pues, como 30 mil pesos. Sí, ¿verdad? Más o menos. Eso pide uno toda que le falta que se los dé. Sí. Es que el trato es un convenio. Sí, es de pedir y... Ofrecer. Y ofrecer. Este... Y, bueno, pues, dice uno, 30 mil pesos. Este... No es nada, pero sí sirven. Sí, sí sirven. Sí sirven, este... De todos modos, el dinero... El dinero es el mismo. Lo que pasa es que ya las cosas valen más. Sí, ¿verdad? Es cierto. Ya está más caro toda la vida. Sí, 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 sí. Puede que le dé buen chorrito de leche, ¿no? Sí, es buena. Esas mascarillas son buenas. Fíjese que sí, oiga. Y, pues, se ven muy bien encuerpadas. Tienen caja para... Para la hora de vender una. Sí. Pesan kilos. Sí. Sí, sí. Ahí donde... Donde usted vive, ¿no es ejido? No. ¿Son puras pequeñas? Propiedades, sí. Oh, entonces... Pues, solamente rentando, ¿verdad? Pasto para el ganado. Sí, solamente. Solamente rentando. Ahí es un poquito más difícil. Aquí tiene una alcancía buena. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y qué bueno que tiene en qué entretenerse, pasar el día. Sí, no, sí. Si no estuviernos ahí... No, pues, ahí debajo de un mezquito, por ahí, viendo a ver quién pasa para platicar con él. Sí, cómo no. Y luego, pues, se tuyen los pies. Sí, se tuya, se falta el ejercicio. El ejercicio. Sí, sí, sí. El ejercicio es muy bueno. Sí, sí, desde luego. Así es de que sí fue norteño. Sí, pues, un poquillo de tiempo. ¿En qué parte se anduvo en Estados Unidos? Ahí en un lado de Los Ángeles. Ajá. En San Pedro, California. En San Pedro. ¿En qué trabajo había en ese tiempo ahí? Ah, puro restaurar en allí. ¿Qué le tocaba hacer allí? Era como peltremén preparar así para las espinacas, lechugas y eso. Sí, 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 las verduras, por decir así, para acompañar los platos, lo que iba acompañado. Exactamente. De cada... Este... Era un lugar muy grande, picaba con tres, cuatro cartones de lechuga y espinaca y... Y todo, el diario y todo se acababa. Y no nomás yo trabajaba en eso, había otros dos, tres que trabajaban lo mismo. Este... Yo trabajaba en la tarde, de tarde, de tres a once y otros entraban a las siete y salían a las tres. En lo mismo. Había dos turnos. Sí. No, pues es que se acaba la verdura porque le esconde un poquito la carne y si le sueltan mucha verdura. Es más barata. Sí, es más barata la verdura. Sí. Entonces, ¿no aguantó mucho? ¿Qué dijo? No, yo... O siempre, unos cinco años. Ah, bueno. No, entonces sí, le hizo... ¿A cómo valía el dólar en aquel tiempo? A doce cincuenta. Doce cincuenta. Pero todo era más barato, ¿no? Sí, todo estaba más barato, sí. ¿Sí? Sí, sí, todo estaba más barato. Pues viene haciendo, yo pienso que lo mismo porque ahorita anda sobre 17, 18, pero... Pues las cosas, ¿cuánto valen? Sí, están muy caras todo. ¿Eh? Sí. Sí, sí, cambia. Cambia mucho. Se me hace raro aquí ver las nopaleras. Y cintunas, oiga. Nada, mire. Están pelonas. Hemos andado en otras partes y los nopales están, pero... Llenos. Tienen una corona cada penca. Sí. Y aquí, ¿no? Oiga, en sus tiempos usted no fue de a caballo, no fue coleador. Sí, ¿cómo no? Era muy bueno para colear yo. ¿Sí le gustó? Sí. ¡Ángel! Tiene un caballito mucho muy bueno para colear. Chaparrón, pero muy bien amarradito. Pero fuerte. Sí. Sí, pues es que un caballo chaparrito coleador es para todo tipo de ganado. Sí. Y un caballo alto, pues necesita los... Puro ganado grande, ¿verdad? Sí. Porque al agachón, pues es que... Sí, uno se va de cabeza. No, y luego, mientras se agacha, pepene el rabo y se endereza, ya cuando acuerda se le acabó el terreno. Sí, se acabó el lugar. Eso sí. ¿Dónde eran los coleaderos más buenos que había en aquel tiempo? Ah, pues ahí en Ejomulco había un corredero, nomás que lo desbarataron. El señor, que es el lienzo que está ahí, que es de Paco Aguilar, ahí dice. Y el papá de Paco hizo ese corredero y se trajo la piedra de allá del otro. ¿Desbarató aquel? Desbarató aquel y hizo ese ahí, y ahora ahí, cuando andábamos ahí picados, ahí veníamos. Oh, pero sí venían aquí al... Sí, sí. Unos prestaban el lienzo a mes que quería a la gente de ahí, a alguien, hacer un rodillito o algo. Este, ¿nunca le tocó caerse? Una vez. Se me cayó el caballo, por eso me caí. ¿Eran caros las colas en aquel tiempo? ¿Cuánto pagaba por correr un toro? Ah, pues estaban baratos en aquel tiempo. Pues no me acuerdo, pero con unos 3 mil pesos la pasaba uno todo el día. Sí, ¿verdad? Sí. Y corría uno bastante. Pues no me acuerdo a cómo valía cada carrerita. Este, no era, no estaba tan cotizado como ahorita en la actualidad. Éndele. Ahorita en la actualidad ya es más lujo, desde los lienzos y todo ya, y luego las músicas de aquel tiempo, pues era cualquier tamboracito, ¿verdad? Sí, cualquier tamboracito. Y toda la gente estaba contenta. Contenta, sí. Y ahorita no. Si quiere tener gente, lleve una buena banda. Ajá. Y ahí es donde se pone caro el... El negocio. El negocio. Sí, ¿cómo no? Si es de socios y si es de paga, pues peor. Sí, peor. Es un deporte que se pica uno, ¿verdad? Sí, se pica uno y no llena uno de correr. Cuando está uno joven, pues, que anda en eso. Entre más corre, más quiere correr. Sí, este, tan bonito que se siente ver que ruede el... El toro, ¿verdad? El toro y ya le dan más ganas. Sí. No, le dan más ganas de seguir coleando. Sí, ¿cómo no? Oiga, ¿ya hay duraznos? No. No, porque veo que pasaban los camiones. Oh, pues, por ahí en la sierra, no sé dónde habrá, pues. Aquí, todo esto, el plan de aquí de Jerez, de aquí de Comulco y todos los ranchos. Estaba trillitito plantado, pero se ven unos años muy resecos y se sacaron los árboles y los sacamos para sembrar de nuevo. Pero sí se daba el durazno ahí. Sí, se daba mucho. Sí, los años llovedores, los años... Llovedores buenos. Es que todo está cambiando, oiga. Todo, ¿verdad? Todo, este... Se están acabando muchas cosas. Allá por con nosotros había muchísima guayaba. ¿Usted dónde es? De acá, del lado de Tabasco. Oh. Y también... Se acabó. Desde que se vino una vez una nevada, no sé si aquí también. Sí, también. Hace unos ocho, diez años. Sí. Y estas, ¿hasta dónde llegan? ¿Quién? Las vacas. Ah, hasta por aquí, así las voy a arrendar ya. Porque ya, ya, ya se ve que ya andan... Hay que darles paquete, un teto más pa' allá. Porque las he hecho pa' allá y se me van de hilo pa' la casa. Yo quiero que se vayan ya tarde. ¿No quiere que se vayan ahorita todavía? No, todavía no. Ya, vamos pa' allá. Ándeles. Mira. Mira. Ay, caramba, aquí hay muchas hormigas. Cuidado. No sé cuántas. Mira. Cuidado, al cabo ahí se van las vacas, venga. Sí, no, nomás las arrendé que no se vinían pa' atrás. Todas son de pial. Todas son de pial, sí. Mansitas. Mansitas. Sí, porque pues no tiene caso tener cuatro o cinco y... Y brutas, ¿verdad? Sí, no, no. No tendría... Razón. Razón esto. Ahí va la maquinaria, mire. Ahí va. Ya están bien. Ya van a arreglar la carretera. Ya. Ahí va esa. Ojalá. Oiga, aquí por estos lugares se sabe dar víboras, ¿sí hay? Sí, sí hay. ¿De cuál es la que se da más? De cascabel. De cascabel. Bravas, ¿eh? Sí, son bravas. Y... Yo puedo cargar este palito para... Me sale una y... Dale, es uno. En vez no hay piedras de modo cuando sale y con qué la mato. Así el con el garotito, no la... Sí, sí. La taranto, el perdido. Sí, los son cobardes con cualquier golpe que les dé uno, no, no, ya. Sí, cuelgan el pico. Cuelgan el pico, este... Pero... Malas. Sí, son malas. Peligrosas. Sí. Dios nos tenga su santa mano que... Nos llegue a morder una por acá, por estos lados. Oiga, mientras llega uno a... Al hospital. No, ta caramba. Ya le va a andar a uno. Sí. Entonces, ¿sí le gustó la coleada, pues? Sí, mucho. Oh, qué bueno. Es el único vicio que agarré yo. Porque luego, a la vez que hay béisbol y eso, no me gustó a mí. No me gustó nada. El morrillo sí me gustaba, pero un día, una vez... Vine a echar un cachadito y no le atiné a la pelota y bolas en uno. Y jamás lo agarré. ¿Qué dijo? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí quedó. ¿Qué dijo? Este oficio no es para mí. No. Y como en las carreras... Coleadas, pues... Una pura vez me caí y eso porque se cayó el caballo. Pues eso no agarré miedo, nada. No, no, no. Peligra. Saliendo y amarrando. Y luego... Los correderos de antes eran más cómodos, ¿verdad? Ajá. Entraba uno... Se acomodaba uno más bien. Entraba al toril. Al toril y se acomodaba uno ahí de adentro. Sí, sí, sí. Ya salía ahí con su toro ya apachoneándolo. Y luego, este... Pues ahorita en la actualidad tienen 60 metros. Y antes, pues eran 80, 100. Por lo que allá el toril ya daba. Ajá. Conforme estuviera el terreno. Sí. No, pues entonces nos vamos a ir con ganas de tomar leche de la mascarilla, oiga. Jajaja. Dicen que no. No, pues fíjate más esas nos quedaron ahí para... Para no desbaratar todo el atajito. Para que no se acabe el rancho. Ajá. Y ahí seguimos haciendo más. Para que no, este... Sigan lo juntando. Este, para que no se le quite a uno lo ganadero, porque... Sí. Hay veces que tenemos una vaca y... Cuando nos echamos unos tequilas, no, mira, yo soy ganadero. ¿Verdad? Sí. Empezamos a... Quierde más. Sí. En vez ni tiene uno la cosa. Pues amigo, no me resta más que agradecerle. Ah, igualmente. El hecho de que nos haya prestado un ratito su tiempo. Le voy a dejar esto que le mandaron para que compre un... Muchas gracias. Una caguama, un jugo, un... No, ya no toma, ¿o sí? No, ya no. Pero sí fue... Uy, sí, fui tomador, sí. No, es que todo el coleador es tomador. Sí, no, sí tomaba. Eh, nada más que... Tantiale. Tantiale. Sí, 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 porque... Este... Para ese... Ese jale... Si se pasa uno de copas. Maromea. Solo se va uno. Sí, solo se va uno. No, y luego ya empieza a pelear con todos los compañeros. Sí, empieza uno a discutir. Y a ver en el lienzo las muchachas que están allí. No falta. Sí. Agarra uno valor ajeno. Ajeno, exactamente. Sí. Este... Eso no... No le lleva a buen... Buen camino, ¿verdad? Buen camino. No, no. No, no, este... Lo mejor es ir... Tranquilo. Tranquilo. Darle su lugar a quien es y... Portarse uno bien. Exactamente. Respetar. Respetar a la gente. Para que lo respeten a uno. Divertirse en una palabra. Divertirse, sí, en una palabra. Y no, no este... Ir a que digan, ah, pues a qué vendría ese loco, borracho. Nomás viene a ofender la gente. No, no. Amigo, muchísimas gracias. Ándale, muchas gracias a usted. Que Dios me lo cuide y... Y no, pues... Hace bien en no vender sus animalitos tan bonitos. Sí. Y para que no se muera el rancho, como usted dice. Sí, no, pues sí. ¿Eh? Si quiere mandar un saludo a alguien de su familia. No. No tiene en Estados Unidos. No, no tengo nada allá. Entonces también dijeron, como usted, el norte no es para nosotros. Mm-hmm. No, bueno, pues... Este... Hay, hay, hay gentes que tienen toda la familia en Estados Unidos. Y hay otros que no, no tienen ni uno, ¿verdad? Sí, ni nada. Bueno, pues... Amigos, este... Así es la vida del campesino, del ranchero. En este tiempo, que es el tiempo de cosechar el tiempo florido. De cuidar los animalitos, sacarlos. A cuidar, andar detrás de ellos. Y tener algo en que matar el tiempo. No se les olvide que aquí andamos. No les digo adiós, sino que hasta la próxima.